vaya entonces usted está lista para salvar la vida de cualquiera respiración boca a boca también tiene cpr también tiene tiene que ir a respiración boca a boca y resucita dice como hay gasto en el cielo de angelito entonces tiene que venir el río como siguió su abuelo solamente es que por ratos ahorita está tranquilo pues ya está bien gracias a dios que ya tenemos la primera buena noticia hemos estado de primero dios cuando revisen bien a javier que también sea buena noticia hola ya está mejor ya está mejor para que recupere está difícil pero pero que cabe ya está bien vaya entonces mexicana están haciendo la empanada ahorita las van a llevar al río nosotros estemos creo que hoy estaba muy aguado ya va es que la clase mucho pero el sábado le dijimos que lo hicieran y también que quizás este para el sábado le dijimos nosotros que iba a estar y ya no le hice para gente hoy en marte ya está bien no importa en la llorona creo que estaríamos este y julio y julio jajaja jajaja es que yo voy a agarrar de aquí por la duda usted no se quiere matar a usted no se quiere que yo me mate es que se va a caer no se va a caer la llena mía la llena mía no olviden que los quise mucho síganme los buenos la presa sí y ya me imagino un gran frenazo de judío para vamos a ir a volar todo está mejor que el carrito está chiva vamos al carrito mire, uno se pone en ese vamos a entrar en la rastro ay, Julito agárrese, huevo ponle freno en mano ponle freno en mano, Julio agárrese agárrese acércate, chaparra a la cara a ver si va más preocupada seguramente es preocupada mira el sapo mira el sapo como va de alivianado doble lleva el sapo arriba, Julito arriba a ver así como le dan pa' Julio después están llorando quítese 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 agarra la cucharada de piedra y se la lleva para allá facilito no, a veces si quieren cemento cemento brava aprende a manejarlo rapidito usted por lo menos así mire ahí cae hueva es que está más fácil con los pedales con los pedales y para darle para un lado con la otra subite marica ahí ve la hueva ok pelada 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 a van a van a van a van y dice que le gusta por no llorar a 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 Ah, ¿quién la va a traer? ¿Ok? ¿La moto? Ahí ven, la Abby otra. La otra. Ella me ha venido a traerla. ¿Vas a creer que la Abby la dejan y ahí es la que traemos al río? Con lo que nos han bruto así. Misiles. ¿Qué tiene misiles? Vamos a apuntar. Agárrense de la mano. ¡Vámonos, chicos! ¡Apára! ¡Apára la mancha! Va sacando el toco y no la mira. No. El que se mira cómo se va portando. ¡No te quiero parar, Messi! ¿Le revisó la gasolina? ¡Ay! ¡Ay! ¿Y ese es el helado? ¿Qué se la hace el helado? ¡Qué es lo mío! ¡Qué raro va a ser! ¡Qué raro va a ser! ¡A la revés! ¡Sí! ¡No me da la levanta! ¡Es hueva! ¿Y por qué va tan así tan como a hueva? ¡No, es que es divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué raro! ¡No me da la levanta! ¡No me da la levanta! ¡No me da la levanta! ¡Eeeh! 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 ¡Ah! ¡Miren! ¡Por eso es comprar un rodo! ¡Puedes pegar todos pegados en el rodo! ¡Eeeh! ¡Ja, ja, ja! ¡Puedes comprarle una maquillante para andar toda la plaga ahí también! ¡Puedes ponerle el segundo hijo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No es de velocidades! ¡A ver! ¡No es de velocidades! ¡Automático es! ¡No, es de comer a soledad! ¡Vaya, llegamos! ¡Vaya, vamos a echar material, Pedro! ¡Vayamos, bicho! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Vámonos, veámonos! ¡Eeeh! 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 ¡Sí, ajá! ¡Pero de la roja! ¡Ah, pero ya echó chuy también, miren! ¡Ya estuvo, Kichu! ¡Ah, no! ¡Claro, claro, claro! ¡Y si no, allá me quedamos pegados aquel día! ¡Ah! ¡Allá también, bebé! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Que aquí va a topar los carritos. O hasta él, porque es bajito. ¡Ah, una cucharada aquí para probar, bebé! ¡Una patada! ¡Una cucharada! ¡Ah, Chuchu, quítense aquí que los van a atropellar, bebé! ¡Niño, quítese! ¡Es que la verdad es que está más sencillo todavía! ¡Sí, hombre! ¡Ah, sí! ¡Que ese es para... ¡Ah! ¡Mire, papá! ¡Eeeh! ¡Para dejar el lote! ¡Para dejar el lote! ¡Para dejar el lote! ¿Cómo hacer el lote? ¡Ah, sí, hombre! ¡Prasero para dejar el lote! ¡Ah, pero Lulú no viene aquí! ¡Lulú siempre anda afuera! ¡Ah! ¡No trajeron, pues! ¡Y el material, pues! ¿De dónde lo va a echar? ¡De allá, de allá, mejor! ¡Mate! ¡Mate, pues! ¡Sí! ¡Es que no había escuchado! ¡No había escuchado! ¡Le hice como 20 señas, Camarón! ¡Sí, sí! ¡Pero que él no le tiene a los nudos! ¡Ah! Yo le decía, anda, 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 anda... ¡No es necesario! ¡Va a echar malastre! ¡Y no es lo que están echando, pues, hija! ¡Balastre! ¡Esto es material! ¡Esto ya es material! ¡Esto ya es material! ¡No es balastre, pero es material! ¡Vamos a ver si Coco sabe! ¡Vamos a echar aquí, como el de la frente, es genial! ¡Bien chivo, genial! ¡Ay, no! ¡No entiendo! ¡Es que él es loco, el de mudo! ¡Por eso se entiende! ¡Ay! ¡Muy! ¡Muy! ¡Yo le decía señas, Levan a Alejandra, que le hacía señas, así, va! Que trajeran hunda... ¡Pero lo patina, mire! ¡Pero como él es loco! ¡No es loco, el de mudo! ¡Ya lo mataste! ¡Ya lo mataste! ¡A la vez que te han echado encima! ¡Tan re bruto lo cremos! ¡Es que el bicho bruto no pasa la exageración, mucha! ¡Es que se pasa! ¡Se pasa también con el bicho! ¡Es que creen que es demasiado! ¡Ya lo echaron encima! ¡Es que hay cosas! ¿Crees que le tiene fe? ¡No! ¡Bueno! ¡Es que es por el talón! ¡Es que es por el talón! ¡Quitense! 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 ¡Vas a creer! ¡Vas a creer! ¡Vas a creer! ¡Ahí! ¡Ahí en el hoyo! ¡Cuidado esta palo! ¡Cuidado ya! ¡Marchate la llanta! ¡Coco! ¡Ya la vas a explotar! ¡Coco! ¡¿Cómo estás? ¡Diste! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Pues si! ¡Norilla dale vuelta para acá! ¡Nos puede! ¡Dale para acá! ¡Y luego para atrás! ¡Quítense bichas que yo voy a cruzar! ¡Dale para allá y después dale para allá para que está la bicha! ¡Dale a dar vuelta! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Cuidado! ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado con mis hijos! 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 ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡¿Cuándo?! ¡Hace como cuatro años! ¡Más o menos! ¡Es que vos puedes manejar uno de estos! ¡No! ¡Más o menos! ¡Ah! ¡Miren! ¡A que hay de otros! ¡Mercánico! ¡Hola! ¿Sabe cuál es el nombre que le ha puesto la bicha? ¡Gorgogito! ¡Gorgogito! ¿Por qué? qué es chiquito es gracioso es igual que yo qué malete qué culpa es gracioso es pequeño y cae mal no, es lo que vamos a decir para vosotros cae bien ah bueno pero ahí que eche mejor mire guartamelo en ese hoyo en este aquí hay que emparejar Coco hola ajá que no tenga este hoyo aquí y allá falta también ahí falta material no yo creo que hacen soporte si va y son piedras de la peña esta es cierto ¿querías que te llegas a donde? neb ahí es como acá es el ¡Suscríbete!